Televisión para niños Lifty y Scoop Los robots y Lea Van al área de juegos ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches Rueda, motor, capó Las autopartes van Con Leo el camión ¡Leo! ¡Leo! Leo el camión Leo y Lea Van conduciendo por la carretera Los robots Van detrás en el tractor ¡Ay! El viento está muy fuerte El cielo está Anubarrado ¡Hora de ir a casa! ¡Empezará a llover pronto! ¡Mira! ¡Cuántas nubes! ¡Sí! ¡Oh! ¡Robots! ¡Vámonos! Los robots están en la camioneta Resguardándose de la lluvia Pero la excavadora El tractor Y la cosechadora Están fuera en la lluvia ¡Mira! ¡Se está despejando! ¡Ya paró de llover! ¡Ahí viene el lifty ¡Ahí viene el lifty! ¡Ah! 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 ¡Hay una piscina en el remolque! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Estamos revisando los vehículos Y sacando las hojas La cosechadora se está oxidando ¡Construyamos un gran garaje! ¡Hurra! ¡Robots! ¡Guarden los camiones! ¡A los robots les encanta! ¡Traeremos las partes! Scoop está preparando la base Leo, Lía, descarguen las partes Coloquemos estas grandes losas de concreto Serán el suelo del garaje Le construiremos paredes alrededor Una ventana triangular Y aquí otra Techo Una ventana circular Y la segunda La parte de hasta arriba del techo Con pequeñas ventanas estrechas Una Y dos Y una ancha puerta para el garaje ¡Ay! Se están acumulando nubes de tormenta en el cielo ¡Parece que va a llover! ¡El garaje está listo! ¡Rápido! ¡Entren! Los robots están conduciendo los vehículos de la granja hasta el garaje ¡Bien hecho! ¡Todos están ya en el garaje! ¡Lo hicimos! ¡El robot rojo tiene un paraguas! ¡Qué suertudo, robot rojo! Los vehículos están en el garaje Los robots están debajo de su sombrilla Pero... ¿Y nosotros? Bueno Podemos escondernos bajo un toldo ¡Qué gran idea! Construir un toldo es fácil Soporte de techo Y el techo ¡Todo listo! Los coches ya pueden resguardarse de la lluvia ¡Ay! Los robots quieren resguardarse aquí también El viento se está poniendo más fuerte La ráfaga de viento hizo que el paraguas saliera volando ¡Vengan por aquí! ¡Aquí hay suficiente espacio para todos! ¿Quién quiere una galleta? ¡Gracias, Scoop! ¡No hay nada como una galleta en un día lluvioso! ¡Aquí hay nada como una galleta en un día! ¡No hay nada como una galleta en un día! ¡No hay nada como una galleta en un día! ¡No hay nada como una galleta en un día! ¡No hay nada como una galleta en un día! ¡No hay nada como una galleta en un día! ¡Tiene cámara! ¡Puede tomar fotos! ¡Sonrían, amigos! ¡Es tan genial! ¡Otro! 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 ¡Oh, parece que el dron no funciona! Scoop está presionando todos los botones, pero el dron está de vuelta en el suelo. ¡Scoop, ¿recargaste la batería? ¡Oh, lo olvidé! Lifty tiene razón. Los drones, teléfonos y tabletas deben cargarse. ¡La recargaremos rápido! ¡Scoop no puede esperar! ¿Ya el dron está cargado? ¡Esperemos un poco más! ¿Qué tal ahora? Podemos jugar con el bote mientras esperamos. ¡Pero no vuela! ¿Sabes qué? ¡Vuela sin un control remoto, ni baterías e incluso sin motor! ¿Qué? ¡Un globo aerostático! ¡Hagamos un globo aerostático! ¡Qué maravillosa idea, amigos! ¡Las nubes están muy bonitas hoy! ¡Sí! ¡Y pronto estaremos entre las nubes! ¡Lea y Leo trajeron las piezas para el globo aerostático! ¡Vamos a armarlo! ¡Fijemos los lados al fondo de la canasta por seguridad! Esto es una góndola, el espacio para los pasajeros. Ahora para la suspensión. Adjuntaremos el globo de aire caliente a estos cilindros amarillos. ¡Un marco de metal! ¡Scoop! ¿Tienes una pregunta? ¡Dos quemadores! El aire caliente levanta el globo aerostático. Sacos de arena para el lastre. ¡Bote de gas! Los necesitamos para encender los quemadores. ¡Lifty! ¿A dónde vas? Cadenas robustas. Finalmente, el globo caliente. Está desinflado en este momento. ¡Para comunicarse! Lea tiene sus auriculares puestos. Ella guiará el vuelo del globo. ¡Tenemos que darle un nombre! ¡Y decorarlo un poco! ¡Y lanzarlo! Los coches han llegado a la tienda de Lifty por algunas decoraciones. Tela, tijeras y pegamento. Pueden recortar formas bonitas con la tela y pegarlas al globo aerostático. ¿Qué formas debemos recortar? ¿Qué formas debemos recortar? ¡Son nubes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Leo hizo el sol! ¡Scoop! ¿Qué es eso? ¡Estoy recortando un ave y una estrella! ¡Es una golondrina! ¡Scoop! ¡Acabas de dar con el nombre para el globo! ¡Es hora de ir a inflarlo, amigos! ¡Necesitamos aire caliente para inflar el globo aerostático! ¡Ten cuidado! ¡El fuego es peligroso! ¡Ajá! ¡Oh! ¡El viento apagó las llamas! ¡Olvidamos colocarle el faldón! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué necesitamos un faldón? ¡Ja, ja! ¡Scoop! ¡Eso es parte del globo aerostático! ¡Protege el quemador del viento! ¡Elijamos la tela! ¡El amarillo es demasiado delgado y ligero! ¡El verde es demasiado pesado! ¡El rojo es perfecto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres gracioso, Scoop! ¡Sí, soy muy gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La falda está en su lugar! ¡Los quemadores funcionan! ¡Hurra! ¡El globo aerostático se está llenando de aire caliente! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Scoop, no lo rayes, por favor! ¡Como hiciste con el castillo inflable! Una vez, Scoop el excavador no tuvo cuidado cuando saltaba en el castillo inflable. Lo rompió con su pala. Tuvimos que repararlo. ¡Lifty! ¿No vas a unirte a tus amigos? ¡Yo tomaré las fotografías! ¿Puedo subirme en el globo? ¡Por supuesto! ¡Globo aerostático colondrina! ¡Preparado para el despegue! Scoop ha dejado caer el astre. ¡El globo de aire caliente está subiendo más alto! ¡Lifty está piloteando el dron! ¡Piloto del globo aerostático! ¡¿Cómo va su vuelo?! ¡Súper! ¡Súper! ¡El globo aerostático está en el cielo! ¡Mira! Los robots quieren montar en el globo aerostático. Como de costumbre, no se ponen de acuerdo sobre quién va primero. ¡Robots! ¡No se peleen! ¿Volarán la próxima vez? ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que el robot morado ya está volando! ¡Digan queso! ¡Gran foto! ¡Bien hecho, Lifty! ¡Vuelen con cuidado!